La presidenta Cristina Fernández anunció importantes aumentos en las asignaciones familiares, universal por hijo y universal por embarazo, durante un acto en casa de gobierno transmitido por cadena nacional. También se incrementaron los topes salariales para la recepción de las asignaciones familiares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió un saludo a la presidenta Cristina Fernández por el aniversario de la Revolución de Mayo. Organismos de derechos humanos criticaron la reducción de penas a genocidas de la dictadura cívico-militar propuesta por el gobernador de la Sota. El Senado debate el proyecto de ley que propicia la exteriorización voluntaria de moneda extranjera. Apelaron el fallo judicial que absolvió a cinco policías acusados de torturar hasta la muerte a Gastón Dufó en 2008. El ministro Randazzo no descartó estatizar otras líneas ferroviarias si las unidades de gestión operativa no mejoran el servicio. Juan Martín del Potro confirmó que no jugará el abierto de Roland Garros debido a un cuadro virósico. Omar Narváez, campeón mundial de supermoscas, pronosticó su triunfo ante el mexicano Orujuta en la pelea del sábado en el Luna Park.